Noticias importantes, habrá más de 150 stream en la serie de Taricent Quiero saber si harás tryhard o harás pvp Y harás pvp o serás más roleplayer A ver Yo en GTA si quiero ser tryhard la verdad Y voy a, voy a ralear también Dos cosas voy a hacer Voy a hacer todo lo que esté en mi disposición No voy a prometer tampoco a ser Wow, el dios del GTA Pero si voy a ir obviamente a matar Que eso es lo que, esa es mi misión Yo voy a ir a matar A no ser que por ahí me asignen una tarea que no sea de matar Y que sea no sé, tipo más de rolear, de construir, que se yo Depende, sé que construyendo y roleando de repente me aburro un poco Prefiero ir a la aventura y matar gente Me gusta más eso En el proyecto 176 estarás como paramilitar con el trios Eso estará good Gracias búfalo mojado Eh, trioseta dices? Bueno no hay trioseta amigo, lo siento amigo Pero si, estaré como paramilitar 100% Y hay un montón Y va a haber un montón de gente ahí Va a haber un montón de gente Va a haber un montonazo de gente